¡Ey! ¿Qué pasa chavalería? Bienvenidos a un nuevo vídeo, bienvenidos a un episodio del Mundo Carrera con el Madrid Y vamos a continuar He empezado el vídeo tirando el móvil ahí a la cama, pero es que si no, si vibra va a sonar aquí el micrófono muy fuerte y no quiero eso Vamos a comenzar, ¿vale? Estamos en el mes de octubre, como veis Y seguimos, seguimos con nuestra grandísima temporada Hay un detalle en el que me he fijado Entre el final del episodio anterior y el inicio de este Y es que Danjuma Gronevel Que es un jugador que tenemos convocado, si no me equivoco, con la selección holandesa O si no lo tenemos convocado, no lo tenemos convocado Pero es un jugador que he visto convocable, seleccionable, para la selección holandesa Y que está ahora mismo pichichi de la liga española con el Betis Flipando yo con este jugador, la verdad Flipando con este jugador que lleva 8 goles en 6 partidos que lleva el Betis Que Betis todavía no lleva ni siquiera 7 Es espectacular lo que está haciendo este jugador Igual se está ganando una convocatoria con la selección holandesa ¿Quién sabe? Para esta no va a poder ser Para esta no va a poder ser, a no ser que seleccione a alguien y me permitan cambiar Pero bueno, ¿quién sabe? Para la próxima, ¿no? Este jugador Está a tope, está a tope con el Betis Está a tope, si es que está a tope, si es que no hay más Lleva más goles que MAP, y MAP lleva 7 goles en... A ver, no, 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 vamos a poner en serio Vamos a ver los partidos que ha jugado este jugador Me ha metido la clasificación, o sea que aquí no se mira Y bueno, pues esto tarda... No sé cuánto tarda en cargar Está cargando, está cargando, os juro que está cargando Que yo no estoy haciendo nada, que no es que estoy yo aquí parado esperando, no, no ¿Qué está cargando? Ha cargado, vale, no quería entrar aquí Quería entrar aquí, vale, se carga bastante más rápido 8 goles en 7 partidos Bueno, MAP lleva mejor media, lleva 7 goles en 5 Bastante mejor media Bueno, tenemos partido contra Estados Unidos La selección estadounidense es un partido amistoso, ¿verdad? Sí, sí, sí Que voy a jugar contra Estados Unidos en octubre que no sea amistoso Vale, pues partido contra la selección estadounidense Juega Nathan Ake porque tiene una sanción Virgil van Dijk Ya me diréis, esto es un amistoso No sé qué sanción arrastra Y ganamos el partido con un doble de Memphis Depay o un gol de Domi van de Beek Vale Tenemos otro partido ahora contra la República Checa Y van Dijk que cumple sanción ¿Cumple sanción de qué? Pues no lo sé No sé de qué está cumpliendo sanción Virgil van Dijk Pero la está cumpliendo Oye, estaba pensando Si mandamos a los ojeadores creo que le voy a mandar a Holanda Podríamos mandar a Holanda, ¿no? A lo mejor la selección holandesa Podríamos mandar a los ojeadores a Holanda Si es que lo mando Si es que lo mando Oferta de cesión por Jorge Gavilán El Villarreal se lo quiere llevar cedido un año Bueno, vamos a... Vamos a hacer que sean seis meses Si te vas en el mercado de invierno que sean seis meses A mí no me gusta ceder en el mercado de invierno un año Porque prefiero que lleguen en verano Y ya en verano pues vamos tomando ahí las decisiones, ¿no? Con toda la plantilla Vale, partido contra la República Checa Voy con los suplentes Yo creo que con los suplentes Podemos ganar Podemos ganar con los suplentes a la República Checa, ¿no? Podemos ganar con Stengs Y con Malen Malen, ese joven jugador que se la está sacando Y que aquí ya tiene 86 y media, creo, ¿no? 86, sí, 86 y media Se la está sacando ahora en la vida real, ¿no? Un poco, bueno, ahora Ahora no Antes de que parase en las competiciones Se la estaba empezando a sacar, ¿no? En la RDBC La liga holandesa Vale Detalle importante Detalle importante Quizá os habéis dado cuenta ya Yo os lo comento Kulibaly ha bajado de media Kulibaly ha bajado de media Inicia Comienza El declive De Kalidu Kulibaly 32 años Era cuestión de tiempo Era cuestión de tiempo Igual que es cuestión de tiempo Que Bandai que empieza a bajar Que Bandai tiene la misma edad Que a punto me decís Que quita Kulibaly Pero es que Bandai tiene la misma edad Que Kulibaly Bueno, pues Kulibaly empieza su declive ¿Esto qué significa? Esto significa Que Kulibaly A partir de este momento Es transferible Esto significa Que Kulibaly A partir de este momento Es transferible Y que En cuanto consiga vender a Kulibaly Rafael Varane Volverá al equipo Eso es lo que significa Kulibaly Pues lleva aquí Desde la primera temporada Si no me equivoco Si no me equivoco Lleva en el equipo Desde la primera temporada Estamos ya en la quinta Y es una pena Pero si baja de media Yo no te puedo seguir manteniendo En el equipo Además teniendo un jugador Con la misma media que él Claro Si Varane tuviese 91 Pues a Kulibaly Lo mantenemos Y no hay ningún problema Pero Es que Varane tiene 92 Y teniendo la misma media Y habiendo bajado Esto es un detalle importante Porque Casemiro y Fabián Me diréis Casemiro tiene 31 Y Fabián es más joven Y tiene la misma media Ya, pero Casemiro no ha bajado Kulibaly ya sí ha bajado Kulibaly ya está Cuesta abajo Casemiro no Casemiro de momento está estable 90 Entonces Esa es la diferencia La principal diferencia Y es el motivo por el que Kulibaly está transferible Y Kulibaly en cuanto pueda Lo puede vender En cuanto pueda es En cuanto llegue a una oferta Vaya Bueno, tenemos partido Cuando la ligaréis Van los suplentes Y ganan los suplentes 4-0 Pero ¿qué es esto? ¿Que estamos en FIFA 19 o qué? ¿Estamos en FIFA 19 o qué? Madre mía Los suplentes goleando Pero esto es histórico Esto es increíble Bien Es que esto es lo normal Viendo el nivel De mis suplentes Y de los titulares del Leganés Esto es lo normal Esto es lo que tiene que suceder Pero no siempre sucede Este año No siempre sucede Madre mía Pues victoria contra el Leganés Y el equipo descansado Para ganar al CSK Ah, al CSK no Perdón Al Esparta de Moscú Y Bueno, para ganar al Esparta de Moscú Sumar Y sumar 9 de 9 Nueva oportunidad Nueva oportunidad para Luka Jovi Si yo no sé cuántas man Si yo no sé Si yo no sé cuántos partidos Lleva Luka Jovi Sin marcar gol Yo ya he perdido la cuenta completamente Es que no sé ¿Va a marcar algún gol Luka Jovi Antes de que lleguemos al 1 de enero? Ya la pregunta es seria ¿Va a marcar Luka Jovi Algún gol En partidos simulados Antes de llegar a enero? Es que si no lo marca Se va a ir Es que si no lo marca Luka Jovi Es que Es que es puerta Bueno, puerta Puerta clarísima Patea otra vez Patea en Moscú Luka, tienes otra oportunidad Y vas a seguir teniendo oportunidades Hasta que llegue el 1 de enero El tiempo se acaba El tiempo se acaba Luka Jovi Se acaba Luka Jovi Que el tiempo se acaba Casemiro y Frankie de Johnson Los goleadores Lleva la falla de un penalti 0-2 Victoria 3 puntos 9 de 9 Y No sé cómo estaremos Para clasificarnos Porque no sé cómo están El resto de equipos Pero Yo creo que vamos Yo creo que vamos bastante bien Que ha pasado con la del Villarreal Yo he restazado la del Villarreal O el Villarreal no ha aceptado Que sea una cesión corta No, no lo sé Este jugador tiene muy buena pinta Benley Baxter Mull Este jugador tiene muy muy buena pinta Espérate Pero este no es el jugador Este es el jugador Que nos la lió En el partido del Oviedo Este es el jugador Que nos la lió En el partido del Oviedo Creo que sí Pues tiene buena pinta Tiene 73 a media Con 20 años Es posible que tenga buen potencial Es jugador de Bayern Leverkusen cedido Es posible que sea buen jugador Pero Ahora mismo Mientras esté cedido No podemos saber su potencial Hay que esperar a que termine esa cesión Y a la próxima temporada Podríamos ver el mensaje de potencial Y bueno pues Quizá nos interesa Y podemos Negociar por él Tenemos ahora varios partidos Valladolid Athletic Alavés Esparta de Moscú de nuevo Yo aquí estoy viendo claramente Que los titulares juegan contra el Valladolid Que juegan contra el Atletic Porque hay 4 días Los suplentes contra el Alavés En un partido que seguramente juegue yo Y después tenemos a Esparta de Moscú Y a Leibar Yo Yo haría eso Yo jugaría el partido contra el Alavés Con los suplentes El resto con los titulares Y también a Leibar Seguramente con los suplentes Pero eso ya Simulado Pero Valladolid Real Madrid Vamos a por este partido Antes de Enfrentarnos al Atletic En ese partido en 3 semanas Y apareció Apareció Luka Jovic Minuto 2 de ese partido Ha marcado gol al Valladolid Y si no me equivoco Lo voy a comprobar ahora mismo Es el primer gol que marca Es el primer gol simulado De Luka Jovic Vale Pero el partido El partido Ha sido problemático Porque era un mercado No he visto todos Jovic Todo bien Pero es que después Han expulsado Robertson Y sale senado Diego Sancho Ojo 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 a todo esto Dos semanas Golpe en las costillas Dos semanas Dos semanas Robertson se perderá El siguiente partido Por sanción Evidentemente Y dos semanas Jadon Sancho fuera No vienen partidos Ahora muy duros Pero Prefiero no tenerlo lesionado Esto es así Me ha decepcionado mucho No jugar Tranquilo Fabián Hombre Tranquilo Tranquilísimo Vale Vamos a hacer aquí El entrenamiento Vamos a hacer el entrenamiento Y Nada pues Palacio Sudo a 76 Palacio yo creo He perdido potencial Pero bueno Es que Da igual Lo vamos a seguir entrenando Aunque ya He perdido potencial Si no tengo más jugadores Que entrenar ya A ver cambios ¿Qué hacemos? Mbappé a la izquierda Y Odegaard en la derecha Ponemos a Gocier Mbappé está funcionando bien En la derecha Pero bueno Vamos a cambiarlo Vamos a cambiarlo Y vamos a dar entrada A Martín Odegaard La quiera manquillo Ponemos a Gocier Y con eso Vamos a tirar Estas próximas dos semanas Los suplentes van a jugar Como los suplentes Como voy a jugar yo Con los suplentes Vamos a dejar El equipo suplente Tal y como está No voy a tocar El equipo suplentes Y no voy a jugar Partido de jugar El equipo suplente No voy a perder tiempo Jorge Gabilán A ver Me ha parado para esto Pero eso yo ya Lo he aceptado antes Así que no hay nada que parar No sé qué pretende el juego No hay nada que ver ahí Vale Partido contra el athletic El próximo partido es crucial Ya es crucial Pero puede ser todo lo crucial que quieras Que a Sterling Lo siento mucho Sterling tú tienes un pie fuera La verdad es que lo mejor Es que pidas el transfer request Tienes una cláusula No te puedo vender por traspaso Pero si paga la cláusula sí Y lo mejor es que te vayas Es así Llevamos 9 de 9 Y aún así solo tenemos 2 puntos de ventaja La liga Ya sabéis que la liga es este año Son muy muy competidas Se van todas a 100 puntos Y esta no va a ser diferente Esta no va a ser diferente Porque llevamos 9 de 9 Pero el Barça lleva 8 y un empate Así que Tenemos que seguir ganando Cada partido Necesitamos que los suplentes Vayan respondiendo En las pocas ocasiones Que tengan que intervenir Y bueno pues Vamos a ver qué tal O de cada forma Como titular No sé si esto Se ha dado muchas veces Pero Pero de cada forma Como titular En 86 y media ya Con la tontería Y 3 a 0 3 a 0 Pablo Dybala Kylian Mappé Y La que fuso a Kubo La que fuso a Kubo Que marcó con los suplentes Marca ahora Ojo Kubo Kubo es un jugador que Que me entusiasma Sin duda No he mirado antes lo de Jovic Por eso me estoy viniendo aquí Y efectivamente Jovic lleva 3 goles 2 en la Supercopa de Europa Que yo jugué Y un gol En los otros 14 partidos Simulados que lleva Y va Un gol En 14 partidos Simulados Yo doy datos Yo doy datos Harry Kane Proporción de goles Por partido 1 con 13 Luka Jovic Un gol en 14 partidos Datos Datos Solo doy datos Vale Sterling Que bueno Que si que no me cuentes tu vida Y Fabián Que tampoco me cuentes tu vida Bien Pues ahora Toca la vez Este partido Decía yo antes Que iba a jugarlo con los suplentes Y efectivamente Así va a ser Joder Justo digo lo del Barça Y el Barça pierde Me encanta Justo digo lo del Barça Y el Barça pierde Pues perfecto Perfecto Porque el Barça Que estaba a tan solo 2 puntos Pierde contra Valencia Y se queda a 5 Que por cierto Valencia también está a 5 Que no es mucha ventaja Y el Atlético de Madrid Está tan solo a 3 puntos Después de haber perdido Un solo partido Y haber ganado El resto Pues Pues muy bien La fecha limitada Como cantidad de la selección Eso ya echaremos un ojo Y el holandés este Uff Danjuma Danjuma ya se ha quedado Un poco atrás Se ha empezado a quedar Un poco atrás Que también os digo Que era lo normal No tenía sentido Que estuviese tan arriba Bien vale Voy a jugar con los suplentes Como voy a jugar yo Pues hago yo el cambio Ahora manual de Odegaard Y ya está Vale Pero eso decía Para no perder tanto tiempo Hago ahora aquí Y el cambio de Odegaard Y ya está Sin duda Los suplentes no van a jugar más ¿A quién voy a poner? Bueno Voy a poner a Rikipus Voy a poner a Rikipus Y a Valverde en Magna Me voy a marcar un ciudadano Poniendo a Valverde en Magna Sé que Valverde en Magna Lo estamos desaprovechando un poco Pero bueno Vamos a tirar con él ahí Pues Pues poner a Rikipus Que realmente es el único reserva Que me interesa Que el resto me dan absolutamente igual Esto no sé ni a quién poner ahora De banquillo Voy a poner a Rikipus Por tener un centrocampista más Pero vamos Que los cambios van a ser Palacios Maguana Y Y no sé si sacaré a alguien más En fin Esto es lo que tenemos Para este partido En Mendizor Roza Contra el Deportivo Alaves En el que queremos sumar Tres puntos más Aquí estamos en Mendizor Roza Partida contra el Deportivo Alaves Vamos a Por la jornada Undécima Undécima jornada de Liga Si no me equivoco Y a ganar A ganar con los suplentes A ganar con Valverde de banda Uy Uy Borrecha Con Kubo Kubo que ha tirado el primer tiro Ha sido una mierda Pero Por suerte ha caído el rebote Y el rebote Si ha ido para el campo Ojo a la mago de Kubo Delante del portero Que lo ha hecho Y Al palo corto Al palo corto Marca el segundo gol Que buena la llegada De Rikipus De segunda línea El pase de la muerta Para Kubo Y Kubo Que con esta jugada Tremenda Va a firmar Un hat-trick A Graff con Kubo Y Kubo Que casi Marca el póker Ojo Como se le ha quedado El balón muerto A Fabián Y como lo ha quedado La defensa Es la última jugada De la primera parte Ya que estamos Lo vamos a comentar Vamos a ver Que podemos hacer Con Fede ¿Corner? Si ¿Corner? ¿Corner? Y esto si que va a ser La última Suelo sacar los corners En corto Pero mira La última No voy a perder aquí Mucho el tiempo Los corners Son una mierda Este año Y poco más Hay que comentar aquí Ahí ya está Nada Gocier Balón muerto Para Kubo Uff Porque no ha tirado bien Que si no eso Se podría haber Podría haber acabado Un gol Pero otra vez Vamos al descanso Si no me equivoco Vamos muy bien Con un hat-trick de Kubo Un partidazo de Kubo Está en modo killer Modo asesino Y nada Pues así La segunda parte A ver si conseguimos Algo más Ojo a Straff Cómo va a llegar A línea de fondo La buena pasatrás Y Kubo 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 4 goles De Kubo Al palo No voy a perder Pues con esto No se va a acabar el partido No Ha pitado falta ¿Para qué ha pitado falta? Con el tiempo cumplido En efecto de campo Por favor Con esto Ahora sí En cuanto recupere el balón Se va a acabar El partido con Evo 0-4 A la vez En Benicio Roza Gran partido Sobre todo el Taka Fuso Kubo Que ha marcado 4 goles Brutal lo de Kubo En este partido Al final ¿De qué vienen los 4 goles de Kubo? ¿Por qué no ha marcado otros jugadores? Pues porque en la banda izquierda Teníamos a Gociere Que es un extremo Que no es un delantero Es un extremo Es un jugador de banda Jugador de banda extremo ¿Vale? De recorrer la banda Y de poner el paso O poner el centro Y en la derecha Teníamos a Fedor Verte Que ni siquiera es extremo Así que bueno Pues esas son las razones principales Con las que creo Que Kubo ha marcado 4 goles Ha sido un partido De dominio absoluto No, es que hemos olvidado El partido completamente Creo que hemos jugado Muy muy bien Uno de los mejores partidos Que recuerdo Es uno de los mejores partidos Que recuerdo Me ha gustado mucho Y bueno Pues Kubo ha marcado 4 goles Porque era el delantero Porque era el delantero Y porque tiene buena definición Tiene muy buena definición Goretzka Si que podría haber tenido También alguna oportunidad De marcar Es un jugador con Mucho idea y vuelta Pero bueno Ha sido el Kubo El que ha marcado los 4 Y ya está Una historia contundente Y nada menos que 4 goles de Kubo ¿Algún comentario? Pues algún comentario Que Kubo es un fenómeno Partidazo de Takefusa Kubo Habéis conseguido prolongar la racha Sí Y necesitamos seguir prolongándola Si queremos ganar la liga El Alavés era priori El equipo más civil Y el Madrid ha demostrado por qué ¿Cuál es tu opinión? Pues... Mi opinión es que... Pues que es así Que no has dicho ninguna mentira Vale Kubo rompe la defensa de Alavés Con 4 goles Ahí está Takefusa Kubo Y ahí está la clasificación De la Champions Tenemos ahora mismo 3 de ventaja Frente al Chelsea 6 frente al Esparta de Moscú Si ganamos al Esparta de Moscú En esta jornada Estaremos clasificados Para octavos de final Porque ahora mismo También tenemos 9 Respecto al Benfica Al Benfica Perdón Al Besiktas Perdón Tenemos 9 respecto al Besiktas Y 6 frente al Esparta de Moscú Si ganásemos Mantendríamos la 9 Con el Besiktas En caso del Besiktas Que no va a ganar Y además Meteríamos 9 de ventaja Al Esparta de Moscú Una distancia irremontable A falta de 2 jornadas Así que bien Muy bien Mandáis capitán Sí, tranquilo Tranquilo, hombre Tranquilo Tranquilo Tranquilísimo Chicos Chicos Lo de Kulibaly Mira Lo de Kulibaly Bueno Ya es el principio Y todo eso Pero al final En la vida real En el Fernando Madrid En el Nápoles Ha estado un tiempo lesionado O sea, se ha lesionado Cada 2 por 3 Esto es una realidad Y al final Cambia la Kulibaly Y meterá a Rafael Barán Pues bueno Pero Pero aquí ya Aquí ya nos hemos metido En temas serios Aquí ya nos hemos metido En temas serios Ha bajado De media De valoración general Carlos Enrique Casemiro F F en el chat F en el chat Por Casemiro Porque Casemiro me duele Casemiro me duele Casemiro me duele F en el chat Por Casemiro Casemiro Gracias por todo Ha sido un gran jugador Seguramente insustituible Pero Ha llegado el momento De decir adiós Y de dar paso A nuevas generaciones Carlos Enrique Casemiro Se cae Del once titular Baja de media Con 31 años Y Fabián Ruiz Que llevaba ya Una temporada completa De suplente Y lo que llevamos de esta Pasa ahora A ser el El que acompaña A A Paulo Dybala Y a Frenkie De Jong Vamos a quitar de cedible A Fabián Ruiz Bueno Igual no lo quitamos de cedible Porque está bugueado Pero Imaginad que lo hemos quitado de cedible Y Casemiro lamentándolo mucho Pasa a ser transferible Comienza La transición Ha comenzado la transición Vamos a tener cambio En el centro de defensa Coulibaly por Varane Vamos a tener cambio En el centro de campo Fabián por Rafael Varane No Coulibaly por Rafael Varane Fabián por Casemiro O Casemiro por Fabián No sé ya ni lo que estoy diciendo Es que lo de Casemiro me ha dolido Lo de Casemiro me ha dolido Pero Así son las cosas Y Y ahora mismo Casemiro será transferible Hasta que Ea diga lo contrario Y que Ea diga lo contrario Significa que Ea me manda una oferta No significa nada más Pues eso Casemiro Casemiro pasa a ser suplente Fabián titular Y Y bueno El tema de Varane Habrá que esperar al mercado de invierno Porque no tengo ninguna necesidad De traer a Varane ahora mismo Teniendo todavía a Coulibaly en plantilla Pero veis ahora El cambio de Casemiro a Fabián Ya es diferente Ya Casemiro tiene menos media Ya el cambio es obligado Coulibaly y Varane Ahora mismo tienen los dos La misma media Veremos más de Coulibaly Sí, de momento sí Pero En principio hasta enero Es la idea ¿Volveréis a derrotar al Spartak? Sí, sería lo más normal ¿Podremos mantener el ritmo? Sí, tenemos un mejor equipo del juego Sí Podemos mantener el ritmo creo, ¿no? Teniendo un mejor equipo del juego Posición por posición Vale, pues Con todo esto visto Todo esto dicho Vamos al partido Contra el Spartak de Moscú Cuarta jornada La fase de grupos Lo más normal es golear al Spartak Y clasificarnos Juega Odegaard Y con Odegaard Con Jovic Que ha marcado un gol En partido simulado Y que marca dos Oye, Luka Jovic Ahí está 4-1 Luka Jovic Sorprendentemente Pablo Dybala Y un doblete De Fabián Ruiz Para celebrar Que por fin Es titular Pues bueno Pues no es un mal comienzo Para Fabián, ¿no? Como titular 4-1 Oleada Y un doblete No es un mal comienzo Para nada Informe sobre filial Rafael Ansaldi ¿Quién eres? Pues sí Tienes 60 y media Voy a subir Voy a subir Voy a subir Rafael Ansaldi ¿Qué potencial tienes? Dímelo Dímelo A ver que yo vea Bueno No es nada del otro mundo Pero Vale Sí Te lo puedo comprar Te lo puedo comprar Puede ser un suplente Importante quizás En unos años Varios años Vale Hay partido contra Leibar Este lo vamos a dejar Para los suplentes Y Lo íbamos Y lo vamos a dejar Para los suplentes Creo que una cesión Es justo lo que necesito Vale Estamos todos de acuerdo Rafael Ansaldi Y ahora Partido contra Leibar Venga Suplentes Los titulares pueden jugar Perfectamente Pero Venga Los suplentes Antes han ganado Vamos a darle confianza Odegaard Lo he dejado ahí Viene un parón de selecciones Ahora voy a dejar a Odegaard ahí Porque Sancho está ya Si no está recuperado Se va a recuperar ya Para el siguiente partido Que será después del parón Así que vamos a hacer aquí el cambio Vamos a poner ya A Jadon Sancho Que como digo Aunque no esté ahora mismo Recuperado Para el siguiente partido Se lo estará Y Odegaard que vuelva a jugar Con los suplentes Y ya está Y ya está Y todos contentos Partido contra Leibar Vamos a por ello Vamos contra Leibar En el Bramio En casa En serio Joder Los suplentes Tío Este año De verdad Que asco Es que no te puedes fiar No te puedes fiar Lo más mínimo Es que te fias De lo suplente Empate a uno Contra Leibar En casa En el equipo Recuperado Marcantre Ter Stegen Me da igual ya Ter Stegen Tío Me da igual Ter Stegen Si Ter Stegen Está vendido ya Tío Si Ter Stegen Es cuestión de tiempo Que se vaya Bueno Vamos a hacer el entrenamiento Y con esto Vamos a dejar el episodio de hoy Todo bien Todo bien Hasta que ha llegado El último partido En la cara Espero que os haya gustado El episodio De hoy Si es así Podéis dejar un like Y nos vemos En la próxima cracks Adiós Adiós